Alta calidad de imagen y sonido. Ver TV Sports presenta La Ruta del Fútbol Con Luis Kitovich, Federico Lagracia y Jerónimo Renat Queridos amigos, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos, aquí estamos en la edición dominical de La Ruta del Fútbol. Después de una nueva fecha de la Liga Benadense de Fútbol, Federico, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Luis, buenas noches a todas las personas que ya nos empiezan a ver. Buenas noches a nuestro equipo de trabajo que están desde controles, trabajando junto a nosotros para llevarles este buen producto a todos ustedes. En un fin de semana que tuvimos, por lo menos el día de ayer, quedaron a deber los goles, pero el día de hoy plagado de goles. Plagado de goles en la jornada del día de hoy porque, la verdad, fue una tarde futbolera como pocas. Como pocas. Como hace rato que no está... Bueno, a ver, el clásico del otro día de Rufino fue muy futbolero. Hemos tenido, la verdad, en la jornada de hoy, un partido muy cambiante. El partido daba vueltas por el aire. Exactamente. No fue... Tal vez, a lo mejor, no fue bien jugado, pero lo que sí fue muy emocionante. Muy emocionante. Muy emocionante, exactamente. Pero, como decíamos, pasaron muchas cosas en la Liga Benadense de Fútbol que ya las vamos a estar desarrollando en la jornada del día de hoy. Hoy, particularmente, quiero enviar un gran saludo a la familia Ceballes. Familia Ceballes, que hoy anotó un gol. Exactamente. La familia Ceballes, le quiero mandar un abrazo grande. Muchas gracias por los conceptos vertidos. No hace falta. No hace falta. Porque esto es por... Y para ustedes, como lo decimos siempre, es la forma de trabajar, la política de la empresa, donde, bueno, se reflejan muchas cosas y una de las cosas más importantes que se reflejan son el esfuerzo, el trabajo, el tesón, el respeto. Como así también, quiero agradecer a la gente de Central Argentino en el día de hoy, porque nos han tratado de la mejor manera, como también a la gente de Peñarol del Hortondo, este fin de semana, como cada vez que vamos a cada una de las canchas, donde, la verdad, es un placer. Es un placer. Se nos trata muy bien y eso es lo importante, y hay que reflejarlo. Poder desarrollar esta actividad que lo hacemos con tanto tesón, con tantas ganas. Por ahí, a lo mejor, uno no tiene los mejores días, porque nos pasa, somos seres humanos, pero cuando uno recibe ese respeto, ese cariño, lo malo queda en segundo plano. Exactamente. Y quiero también mandar un gran abrazo a nuestro compañero Luis López. Luis López, sí. Le mandamos un abrazo grande, Luisito. Un gran abrazo. Acá a los chicos de... También de mano. De mano, Eli, bueno, los chicos del móvil, los compañeros. Los compañeros en general. En general. Le mandamos un abrazo grande, Luis. Está de más que siempre vamos a estar con vos. Siempre, siempre. Está de más decirlo. Bueno, con Luis nos conocemos hace muchos años y, bueno, los chicos por ahí a lo mejor no lo conocen desde hace tanto tiempo, pero nada, ¿sabés que estamos con vos? Siempre, siempre. Exactamente. No hace falta. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar el programa del día de hoy. Un programa que ha tenido, una fecha que ha tenido algunos incidentes también, que vamos a estar andando en detalles. La fecha que ha tenido incidentes. Exacto. Y vamos a estar andando en detalles en la semana, porque hoy es meramente informativo. Queremos que usted, que está en su casa, que por ahí se tomó el día para tomarse un descanso, valga la redundancia, pero queremos que se entere de todo lo que pasó con los números, los resultados. Resultados. Hoy se ha dado... Y preocupaciones. Y preocupaciones también. Hoy se ha dado un triunfo histórico. Sí, histórico. Para Belgrano de Rufino. Bueno, que ganó su primer partido desde que vuelve a la Liga, que le llevó esta cantidad de fechas desde el inicio. Nueve. Que justamente empató su primer partido con un equipo de Venado Tuerto. Exacto, con Central Argentino. Y gana su primer partido con otro equipo de Venado Tuerto. Con otro equipo de Venado Tuerto. Nada más que en condición de local. En condición de local, frente a Esportivo Villaneda. Así que nos vamos a poner en marcha y lo vamos a hacer con las tablas de resultados y posiciones de la Liga Benadense de Fútbol en Primera División A y en el ascenso, en sus dos zonas. Así que nos ponemos en marcha así de esta manera con los resultados y las tablas de posiciones. Vamos entonces con esa información. Comenzamos con lo que tiene que ver con los partidos en la división mayor de nuestra Liga Benadense de Fútbol y lo vamos a hacer con la Primera División A. Y les decimos que en el Estadio del Centenario dividieron honores, empataron dos a dos, Esportivo Santi Espíritu y el Teodelina Fútbol Club. Los Andes de San Eduardo como local cayó 4 a 2 frente a UGES Fútbol Club. General Belgrano en su reducto ganó 3 a 0 ante Independiente de Villa Cañás y este partido va a tener un asterisco porque fue suspendido a los 37 minutos del segundo tiempo. Por falta de garantías. Por falta de garantías que vamos a seguir desarrollando durante la semana. Exacto, donde David Espíndola, árbitro con el que estuvimos hablando el día viernes, fue agredido. Así que ya lo vamos a estar desarrollando en la semana. Peñarol, partido que fue transmisión de RTV. Peñarol como local en el Luis Ponciano Rossi venció 1 a 0 a Esportivo Rivadavia. Y el equipo de Román Ojeda, hablamos del Depo San Jorge de Carmen, logró triunfo, logró un triunfo importantísimo ante Atlético El Hortondo. Lo venció por dos tantos contra uno de cara al Clásico, al equipo de Atlético El Hortondo. El triunfo fue del Depo San Jorge por 2 a 1. En el Vicente Ferretti, Newbury de Venado Tuerto empató 2 a 2 con Juventud Unida. Un partido que lo había empezado ganando 2 a 0 el Aviador y que la Furia Verde lo logró empatar. En otro de los partidos, como local cayó Studebacher en el Mesio Montoto, cayó 1 a 0 ante Sarmiento de Maggiolo. Y Pueyrredón, en el Claudio Omar García, venció 2 a 1 a Unión y Cultura. Muy bien, recordamos, como dice el Graf, el partido entre General Belgrano e Independiente fue suspendido a los 37 minutos del segundo tiempo. Así que esperaremos... Confirmaciones de la Liga Venadense. Exacto, y del Honorable Tribunal de Disciplina. Vamos ahora a la tabla de posiciones de la máxima categoría de nuestra Liga Venadense de Fútbol. El puntero es el equipo de Juventud Pueyrredón de la ciudad de Venado Tuerto. Los Mirató desde arriba, con 21 puntos. Segunda posición para Peñarol del Hortondo, con 16 unidades. Tercero, Atlético del Hortondo, con 14 puntos. Cuarta posición para Teodelina, con 14 puntos. También 14 puntos para quien está en el quinto lugar, el UGES Fútbol Club. Sexta posición para Sportivo Arriba Davia, con 13 unidades. Séptima posición para Studebacher de Villa Cañas, también con 13 unidades. Octavo, Jorge Nibri de Venado Tuerto, con 11 puntos. Noveno, Semete Esportivo Santi Espíritu, con 10 puntos. El Depo San Jorge se encuentra en la posición número 10, con 10 puntos también. Puesto número 11 para Los Andes de San Eduardo, tiene 9 puntos el equipo de Gastón Carlos Ique. Posición número 12 para Sarmiento de Maggiolo, el equipo de César Pejanovic, con 9 unidades. En la posición número 13, el Centro Recreativo Unión y Cultura de Murphy, tiene 8 puntos. En la posición número 14, Juventud Unida, con 7 unidades. Luego lo tenemos a General Belgrano, no se le ha computado, obviamente. El partido por esta agresión, hasta que la Liga Benadense lo rectifique. Hasta que se expida. De igual manera, a ver, General Belgrano se le va a dar el partido por ganado, porque lo iba ganando ya con una amplia ventaja. Exactamente. Pero llegaría a priori, llegaría a 10 puntos, entonces... Saldría de esa posición de descenso directo y lo metería a Juventud Unida. A Juventud Unida. Un clásico de Santa Isabel que va a estar tintado por esto. Exacto. Por esta situación de Juventud Unida y por la situación de General Belgrano, que tampoco es para tirar manteca al techo la situación de General Belgrano, porque sí, está a un punto de estar entre los 8, pero tampoco está tan lejos de caer en promoción. Correcto, sí señor. Independiente de Villa Cañas, último con 3 unidades. Correcto. Así están las posiciones de la división mayor de nuestra Liga Benadense. Los 8, los 8 clasificados hasta el momento, serían Juventud Porredón, Atlético Peñarol, Atlético Lortondo, Teatrina Fútbol Club, El UGES Fútbol Club, Esportivo Rivadavia, Estudebaker y Jorge Newbery de Venado Tuerto. Exactamente. Y se volvería a dar, por ejemplo, si se terminara hoy, se volvería a dar uno de los cruces de los cuartos finales, Jorge Newbery y Porredón. Exacto, sí señor. Y en Zona Neutra estaría Esportivo Santi Espíritu, el Depo San Jorge de Carmen, también Los Andes de San Eduardo, estarían jugando promoción sin computar el partido, reitero. Estarían en promoción Sarmiento, Unión y Cultura, perdón, Unión y Cultura y Juventud Unida, y en descenso directo General Belgrano e Independiente de Villa Cañas, pero falta ese partido que fue suspendido a los 37 minutos del segundo tiempo. Seguramente el día de mañana vamos a tener información con respecto a ese duelo. Vamos ahora a lo que tiene que ver con el ascenso de nuestra Liga Benadense de Fútbol. Vamos con los resultados en la zona número uno. El triunfo en el Clásico Regional fue para el visitante, para Belgrano Fútbol Club de la localidad de Santi Espíritu. Venció 2 a 1 a Independiente de Amenábar. En el Néstor Vidoret, donde Zacachispas hizo de local, cayó derrotado 6 a 2 frente a Matienzo. Gran triunfo a domicilio de Centenario. El equipo del Keiko Gotardi venció a Esportivo Benur por 4 tantos contra 1. Partido que fue transmisión de Berteben en el Néstor Vidoret Central Argentino, cayó derrotado 4 a 2 frente a Jorge Nubiri. Mientras que, como decíamos, el primer triunfo en lo que va del año de Belgrano de Rufino, como local, venció a Esportivo Avellaneda por un tanto contra 0. Vamos a la tabla de posiciones de la zona número uno del ascenso de nuestra Liga Benadense de Fútbol. Puntero, cómodo, invicto. Jorge Nubiri de Rufino tiene 25 puntos y los mira todos desde arriba. Segunda posición para Belgrano de Santi Espíritu con 21 unidades. En el tercer lugar, Centenario Fútbol Club Cultural y Deportivo tiene 19 puntos. Cuarta posición para Matienzo de la Fúria Blanca con 16 unidades. Luego, en el quinto lugar, queda Central Argentino con 14. Sexta posición para Zacachispas con 13 unidades. Séptima posición para Esportivo Benur de Rufino, 8 puntos. Octava posición para Independiente Menábar con 7 unidades. Belgrano de Rufino está ubicado noveno con 4 puntos. Último, Esportivo Avellaneda con 3 unidades. Aquí, si terminara el campeonato en el día de hoy, la fase regular, los clasificados a zona campeonato serían Jorge Nubiri de Rufino, Belgrano de Santi Espíritu, Centenario de Venado Tuerto y Pro Educación Física Matienzo de Rufino. Exactamente. A la revalida irían Central Argentino, Zacachispas, Benur, Independiente de Amenábar, Belgrano de Rufino y Esportivo Avellaneda. Exacto. ¿Dónde compartiría zona? Jorge Nubiri de Rufino con Matienzo en la fase campeonato y Belgrano con Centenario. Vamos ahora a la zona 2 del ascenso de nuestra Liga Benadense de Fútbol. Zona 2 entonces con los resultados. Gran empate para el equipo de Iván Reyes que a domicilio empató con el sangre y luto con Sporman Carmelense, Sporman Carmelense 1, Racing de Teodilina 1. En la jaula de los Tigres, Esportivo María Teresa perdió 2 a 0 frente a Sporman de Villacañás. En cancha de defensores talleres en el Estadio Verde, dividieron honores el local el equipo de Darío de Crochis con el equipo de los Mellizos Ferré. Empataron 0 a 0 defensores talleres en Náutico de Melincué. Lepo Chapuy en el Monumental perdió 2 a 1 frente a Ciudad Nueva. Gran triunfo del equipo de Reinaldo Merlo. En el Andrés Cuarto Montironi lo venció a San Martín de Chovet por un tanto contra cero. Vamos ahora a la tabla de posiciones de la zona 2 del ascenso de nuestra Liga Benadense de Fútbol. Acá está todo mucho más parejo. Exacto. Porque el puntero es Sporman de la ciudad de Villa Cañás. El equipo de Sandro Ingalina tiene 21 unidades. Segunda posición para Carmelense, el equipo del Tano Pier Simone con 20 unidades. Tercero, Ciudad Nueva con 19 puntos. Cuarta posición para San Martín de Chovet con 12 unidades. En el quinto lugar, Náutico de Melincué tiene 12 puntos. Sexta posición para Racing de Tía de Lina con 11 puntos. Séptimo está Nueva Era de María Teresa también con 11 puntos. Octavo, Chapuy, el Depo Chapuy con 9 unidades. Luego en el noveno lugar está Defensores Talleres con 6 puntos. Y Esportivo María Teresa último con un punto. Cabe recordar que por ahora los únicos dos equipos que no han logrado ganar un partido están en esta zona y son Defensores Talleres y Esportivo María Teresa. Recordamos, aquí sin terminar el campeonato, los clasificados a la zona campeonato, valga la redundancia. Esportman de Villa Cañás, Esportman Carmelense, Ciudad Nueva y San Martín de Chovet. Exacto. A la revalida irían Náutico de Melincué, Racing de Tía de Lina, Nueva Era de María Teresa, el Depo Chapuy, Defensores Talleres y Esportivo María Teresa. Pero, ¿qué pasa? El cuarto, San Martín de Chovet y el quinto, Náutico de Melincué. El sexto, Racing de Tía de Lina. Todos pelean por un lugar dentro de los cuatro. Sí, Nueva Era también y Chapuy también. Y Chapuy también. Porque si ganase el próximo partido también llegaría dos. Claro, porque llegarían a pasarlo al equipo de San Martín de Chovet, que está ahí metido, pendiendo de un hilo, el equipo de Osvaldo Javier Becher. Por ahora, si nos pusiéramos a hacer las zonas, en la zona campeonato compartiría zonas Sporman y San Martín de Chovet con Belgrano y Centenario. Exacto. Y Sporman Carmelense, Ciudad Nueva, iría a la zona con los equipos de Rufino, tanto con Jorge Nubri como con Matienzo. Con Matienzo, exactamente, pero todavía falta una rueda. Y todavía falta una rueda. Quedan 27 puntos. Esportivo María Teresa prácticamente ya no tiene oportunidades. Defensores Talleres tampoco. Están muy complicados. Y Chapuy también tiene oportunidades, pero por lo menos tendría que sacar 18 de los 27 puntos restantes que quedan en juego. Correcto. Muy bien, así entonces lo que tiene que ver con los números de nuestra Liga Benadense de Fútbol, tanto en Primera División A como así también en la División del Ascenso de nuestra Liga Benadense. Entonces recordamos que, a ver, lo de esta Primera Fase no quiere decir que sean estas las posiciones, que esté todo definido. No, por el contrario. Falta mucho todavía. Pero se van perfilando, se van perfilando algunos de los equipos para meterse en la zona campeonato, en zona reválida. Y en la Primera División A todavía la cosa está en veremos. Todavía la cosa está por verse. Lo cierto y conciso es que tanto Jorge Nubri de Rufino como Sporman de Villa Cañás están marcando el camino en el ascenso. Y Juventud Porredón en la máxima, en la elite del fútbol de nuestra Liga Benadense, son quienes mandan hasta el momento. Exacto. Exactamente. Y vamos a agregar algo. Al fin y al cabo, ahí justo estaba hablando con David Espíndola. David Espíndola no fue agredido. Fue agredido su compañero, el asistente número 2, el asistente Martín Lime. Así que le preguntamos a él para saber cómo estaba. Y ahí nos certificó que él no fue el agredido, sino que él dio la suspensión luego de que su asistente haya sido agredido. Su asistente número 2, el señor Martín Lime, que obviamente le mandamos un abrazo en este momento que ha transitado. Donde fue agredido en un partido de fútbol. Algo que bajo ninguna circunstancia tiene que ocurrir en ningún partido. Sea el hecho que sea, no debe ocurrir la violencia en los campos de juego. Así que obviamente nos sumamos a un abrazo al señor Martín Lime, que lamentablemente recibió una agresión en el partido el día de hoy. Entre General Belgrano y Independiente Villa Cañas. Nos vamos a ir a la primera pausa comercial esta noche en la edición dominical de la Ruta del Fútbol. Y vamos a volver después de los avisos comerciales ya con material. Material de todo este fin de semana para compartir con ustedes. Pausa y ya volvemos. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen. El Hortondo. Santa Isabel. María Teresa. Huelright. Uges. Rufino. Santi Espíritu. San Eduardo. San Gregorio. Teodelina. Diego de Alvear. En Córdoba. Arias. En Buenos Aires. Arribeños. General Arenales. Ascensión. La Angelita. Ferré. Trinidad. Iriarte. Alberdi. Ver TV. La nueva imagen de Venado y la región. Ferretería Industrial Meccan. Sociedad Anónima. Distribuidor mayorista. Importador de artículos de bulonería. Ferretería y herrajes. Representante oficial de marcas líderes. Avenida 12 de Octubre, 626. Venado Tuerto. Santa Fe. Teléfonos 03462-1561-0000 y 03462-432-500. Y encontranos en nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En Encofin. Sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria. Enfermería. Traslados y consultas con personal altamente calificado. Ortopedia. Únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Para una cobertura nacional e internacional. Encofin. Una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. Carmen San José de la Esquina. Venado Tuerto. La Mutual te da una mano. Comprar tu moto. Cuotas fijas 100 pesos. Préstamos a sola firma. Préstamos prendarios. Pagos íntegros. Pagos parcializados. Caja de ahorro mutual. Ahorro a término mutual. Préstamos para inquilinos. Asociación mutual entre socios del Club Atlético Esforman Carmelense. Atención al público de 8 a 13 horas. Castelli 581. Teléfono 3462-4625-51. Venado Tuerto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia. Construida con ladrillos. Cuotas fijas 100 pesos. Siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Tengo caos. Tu casa con ladrillos. Sacos. Grandes rodados. Teléfono 03-462-434-300. Ruta 8 y Maipú. Venado Tuerto. www.sacocamiones.com En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de descripción 0196. Venado Tuerto comienza a separar sus residuos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos. ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones son residuos limpios y secos. Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Separá. Entre todos, vamos a reciclar venado. Gobierno de Venado Tuerto. Hagamos una mejor ciudad. En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos. Silorraso de Durlock o junta tomada, silorraso de PVC y silorraso desmontable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462-1567-0277. Color Plus Pinturerías. Todo para la construcción en seco. Mate Rufi. Venta de mates imperiales, camioneros y torpedos de calabaza y de aceros. Venta de termos Stanley, termolar, Coleman, status, entre otros. Materas de cuero, canastas y mochilas. Yerbas canarias y reí verde, entre otras. Bombillas de alpaca, picos de loro y bombillones de alpaca. Seguinos en Instagram como Mate Rufi. Carnicería Agustín se muda. Escuchá, gordo, escuchá. Carnicería Agustín se muda. Subí el volumen. Sí, en Carnicería Agustín pensamos en vos. Por eso evolucionamos, crecemos y te damos más. Ahora nueva dirección. Atilio Larrea 398, esquina Cabral. Más comodidad, mejor infraestructura para atenderte mejor. La calidad y los precios bajos de siempre. Atilio Larrea 398, esquina Cabral. Nueva dirección de Carnicería Agustín. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Seguinos en Facebook y Twitter, VerTVGS. También por YouTube, VerTVVenadoGS. Y en Instagram, Ver.TV. Vamos a dar un paso muy importante como sea. Vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa norte. Para que este espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de Venado Suerto y de toda la región. Volvió al fútbol en la pantalla del VerTV. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol. La liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. VerTV Sports. Estamos donde vos querés estar. 3, 2, 1, 0. De esta manera, la renovación numérica llegó a esta importante avenida y la privada. Con el nuevo Plan de Pago de Deuda Previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de Pago de Deuda Previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES. En cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos, ajustable según los niveles de inflación y que sea ley. Para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno. También pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango, para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados, que son quienes más lo necesitan. Oscar Martínez, Diputado de Santa Fe. Continuamos, continuamos en la ruta del fútbol. Seguimos compartiendo con ustedes nuestro programa dedicado a lo que ha sucedido este fin de semana. Nos vamos a ir a saludar a nuestro compañero, el señor Martín Luis Rodríguez, que ya lo tenemos en comunicación. Martín Cho, querido, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Un gusto saludarte. Buenas noches, Martín. ¿Cómo estás? Está muteado. Está muteado, Martincito. Está muteado. A ver, fíjese. Ahí lo vamos a acomodar. No. No. No lo estaríamos escuchando. Vamos, Martincito, que usted puede, usted puede. A ver, a ver, vamos a ver. Bueno, ahí lo estamos. Ahí lo van a acomodar los compañeros. ¿Sabe qué pasa? Que está enojado el señor. Nos ha llegado material. ¿Material de qué? Nos ha llegado material que lo vamos a estar chequeando. Seguramente, de lo de hoy a la tarde. De lo de hoy a la tarde. De lo de hoy a la tarde. ¿En Santa Isabel? Sí. Nos ha llegado material que lo vamos a estar chequeando. Lo vamos a enviar a producción. Sí. Lo vamos a enviar a producción. O sea, obviamente no vamos a pasar nada que sea fuera de contexto. No, aparte, es algo casero. Sí. Es algo casero. Así que lo vamos a enviar a producción para que se chequeen. Lo chequeen. Para que se chequeen y ver si se puede salir al aire. Agradezco infinitamente que nos hayan mandado el material. A ver si lo tenemos ahora, Martín Rodríguez. Martín. ¿Me escuchan, chicos? Buenas tardes. Ahora sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Martín? Hola, Fede. Hola, Luis. ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo estás? Un gusto, Martín. ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Por suerte, gracias a Dios. Todo bien. ¿Qué tal el almuerzo? ¿Cómo estuvo el almuerzo? Muy bien, por suerte. Lindo. Muy bien. Así me gusta. No sé por qué le pregunté sobre el almuerzo. Bueno, tenemos algunos códigos. Yo tenía miedo que le pregunté sobre ayer a la noche con el tema de que vino un tal Maurito, que pidió perdón y todo, Maurito. Y, por supuesto, si fue formado en Boca. Está perfecto. Como corresponde. A ver, muchachos. Creo que lo que vimos hoy en el partido independiente Racing... No, yo, gracias a Dios, no lo vi. Yo, gracias a Dios, no lo vi todavía. Nos vimos un partidazo. Nos vimos un partidazo. ¿Se acuerdan la película El robo del siglo? Parecido. Sí. No solamente que me acuerdo de la película, sino que me acuerdo del robo del siglo. Sí. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Fue la caja chica esa. No me diga. No, no. No, no. Bueno, a ver... ¿Y qué dijeron? ¿En barrio de Ricachones? ¿Así terminó o no? Claro. A ver, lo de Boca, ya está. No, creo que no hay que gastar más pólvora en Chimango. Muy bien hoy el tuit del hijo de Hugo, Benjamín Ibarra. Y yo hace rato que vengo diciendo lo mismo. Ojo, 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 ojo que a fin de año Boca no se convierta en un independiente 2. No, no creo. Porque Boca está bien económicamente. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo este humilde servidor hace un tiempo? Después me van a dar razón. Pero bueno. Pero a ver, yo siempre digo lo mismo. Boca nunca se vaya a la vez. Nunca. Es imposible que Boca... A ver, como país, como país estoy diciendo, lo peor que le podría pasar a la Argentina es que Boca se te vaya a la vez. Como país. Pero como si no está jugando nada. Bueno, pero no se va a ir a la vez. Es imposible. Lo mismo dijeron de Rive. Se inventaron los promedios. O sea, algo vamos a inventar entre todos para que no se vaya. Eso a tener... Lo mismo se dijo de Rive. Eso significa arreglar. Vos, si no te mereces estar ahí, tenés que descender. Sí, bueno. A ver, muchachos, vamos a ser sinceros. Con el olor en el alma. Yo soy hincha de Boca. Tengo a mi hijo que es enfermo, fanático de Boca. Y lo veo sufrir todos los partidos. A veces hace falta tocar fondo para salir. Y tenemos el caro ejemplo de Rive. Rive se fue a la B por malos negocios, por malas actitudes, malas manejos. Y hoy estamos hablando quizás de uno de los clubes más grandes que tiene la Argentina. A ver, a San Lorenzo le pasó lo mismo. Llegó a jugar promoción. Luego de ahí salió campeón. Ganó las Libertadores. Lo de Independiente, que luego descendió. Luego volvió a ascender. Jugó a Sudamericana. Ganó. Bueno, pero ahí está. Hoy se encuentra nuevamente lo mismo. Ahora estás pagando las consecuencias independientes. Sí, sí, también. También. A ver, un país que tampoco... Por la ambición de ganar algo, un técnico lo dejó más que en bancarrota. Sí, sí. Lamentablemente pasa esto. Pasa esto. Pero bueno, nosotros... A ver, nos dimos... Hoy nos dimos... Un lujazo. Un lujazo. Vimos un partidazo. Un partidazo. Que no apto para cardíacos. No, no vimos un partidazo. Ayer también, ¿eh? Sí, pero... Hoy lo llamativo. Yo no lo... Vi un rato, pero después me estaban informando y... La verdad que... Dar vuelta a una cancha tan difícil... No es para cualquiera. No es para cualquiera. No, además, a mí me... A ver, yo que muchas veces... Yo lo que no uso retorno, porque no me gusta, si lo puedo evitar usar... Terrible error. No lo uso. Terrible error. Pero no, no, porque a mí me gusta mucho escuchar el sonido ambiente. No, no. Queridito, tiene que ser retorno. Me encanta el sonido ambiente. Yo una sola vez, creo que en una de las transmisiones me saqué el auricular y quedé... Muy perdido. Te perdés toda la conversación. No, yo no. Va, porque... Qué sé yo, capaz que me... Otro... A mí me desconcentra mucho el retorno. Ojo, yo creo que cuando yo estuve, yo estuve en... Ustedes estaban en cabina y yo estaba en campo de juego. Ah, no, ahí sí, 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 sí. Te vuelves loco. Ah, seguro. Pero, por ejemplo, yo que... Poner el ejemplo, hoy el día de hoy no teníamos campo de juego. Estaba al lado de Luis. Ya está, no voy a usar el retorno. Prefiero escuchar el sonido ambiente. Y, a ver, me llamó la atención mucho cómo cambió totalmente las caras, las caras de los hinchas. Fueron totalmente... Ni el más pesimista pensaba que en tres minutos clavas dos goles. No, ni el más... Ya al principio el optimista no pensaba eso. Y el pesimista no pensaba que en 20 minutos te lo iban a dar vuelta. Porque Jorge Newbery, hoy, regaló 45 minutos. Y aún así logró dar vuelta un partido. Está bueno que vaya siendo un colchón de puntos. Pero, a ver, para que no tomen a mal. ¿Te sirve esta parte del campeonato para clasificar? Pero creo que los pingos se van a ver cuando termine la segunda fase. No, quedó demostrado el ante año pasado con Centenario, el año pasado con Belgrano. Lo dijo Viteri... Y fue cauto. Y fue muy cauto. Y dijo... Salir primero y salir cuarto es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. No, no sirve de nada. No es que porque salir primero te aseguran tres puntos allá arriba. Tenés una mala racha y no clasificaste para jugar el ascenso directo. Y después se complica. Como le pasó el año pasado a Belgrano, que hizo un campeonato perfecto con un solo partido perdido en la fase regular. Y después cuando arrancó la parte de ascenso directo, fue otro campeonato. Es que el campeonato, al tener tres fases... Sí. Dos por lo menos para ascender directo. Si bien son dos clasificatorias, porque son dos clasificatorias. Vamos a ser sinceros. Son dos clasificatorias. Entonces, tenés que mantener una regularidad. Pero hay algo que hay que tener en cuenta. A ver, yo no sé si... Muchas veces, muchos entrenadores tienen la filosofía de morir con las botas puestas. Como quien dice. Ah, seguro. Entonces, cuando hay entrenadores de los dos lados, de los dos lados, que según contingencias de partido... Cambian. ...puedan cambiar. Cambiar el planteo, cambiar la disposición táctica. Y vemos dos entrenadores jóvenes. Sí. Como Pombiteri, como Bocha Maidana, la verdad es súper saludable. No, seguro. Súper saludable. A ver, algo... Porque son contingencias de partido. No, seguro. Pero algo que hay que tener en cuenta... Porque hay buena gente también. ¿Cómo? Y buena gente. Aparte. Bueno, yo con el técnico de Jorge Niuberi no tuve la suerte de charlar, porque justo ese día que se jugó el partido, yo no pude concurrir a la cancha. Pero sí hablé mucho con Bocha y la verdad es que es un técnico que le está cambiando la cara al club. Al club. A ver, hoy cuando llegamos... Sí, al club. Te cuento, Martín. Hoy cuando llegamos temprano, estaban jugando los infantiles. Exacto. Claro, jugaban con Megrano. Jugaban con Megrano, exacto. Y se había roto el tractorcito. El tractorcito de cortar el césped. Exacto. Y se había roto. Entonces se hizo un viaje a una localidad cercana a buscar otro tractor, que justo no tenía batería. Sí, tuvo la mala suerte. Y me decía, pero vos podés creer que justo que viene la tele y la cancha está linda, no puedo cortar el pasto. Eso te da la pata... Sí, había quedado... Tan solo se habían cortado dos partes. Dos partes, una lástima. Pero eso... La franja. La franja, exacto. Pero bueno, nada. Ahí vos te das cuenta... La... Prestancia. La prestancia... Porque estaba todo el cuerpo técnico, ¿eh? Sí, sí, sí. Todo el cuerpo técnico. No, no, sí, sí, sí. A ver, lo que está creciendo, lo que se están haciendo... Yo justo así a la pasada enganché que vos, Luis, estabas bajo el tinglado de lo que va a ser a futuro el gimnasio del bosque. Y ya cambiando, haciendo algo, como yo ayer hablaba con Martín Becci, hablaba con dirigentes de Independiente de Amenador, que vos haces obra en el club... A ver, tú tenés dos opciones como dirigente. O te armás un plantel súper competitivo que traés jugadores de todos lados y peleás lo más alto. Y sí, dejás el ascenso. Pero ¿qué dejaste para el club el día que vos te vayas? Mira, yo siempre digo... Pero bueno, a ver, ahí, de igual manera, a ver, yo creo que ahí el tema son... Vos cuando contratás a un entrenador, ahí es parte de dirigencia, ahí no tiene la culpa del entrenador. Cuando vos contratás a un entrenador, por ejemplo, vos me contratás a mí, Deportivo Tachito, yo vengo y te pregunto, mirá, ¿qué objetivo querés vos? No, mirá, yo quiero ascender. Bueno, si querés ascender ahí, ¿cuánto hay en el bolsillo? Un millón. Bueno, veamos qué hacemos. Contratamos, et, 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 y ascendemos, listo. Vos no me obligaste, vos no me dijiste a mí, mirá, yo quiero en un lapso de tres años ascender, pero mejorame el club, hacerme debutar ocho, nueve chicos de reserva. Si vos me decís, el año que viene quiero ascender, ¿y hay tanto? Creo que mejorar el club lo hace solamente la parte dirigencial. Mejorar el club, a lo que yo me refiero es mejorar el club en la parte de edilicia. Dejar algo, bueno. Bueno, la comisión se va. Yo soy el dirigente deportivo... Tachito. Vaso de plástico. Bueno, y también el equipo. Me rasco antes de trabajar. Y sí, yo te puedo traer el mejor técnico con todos los jugadores de afuera. Y ascendemos. Pero yo te pregunto, cuando pierda a los jugadores, cuando los resultados no vayan, ¿a esos jugadores les va a doler? Y no. No, porque no son del club. Te va a doler menos, quizás o no, como a chicos con sentido de pertenencia. Entonces decís, a ver, vos no podés contratar un técnico para decir, yo quiero ascender el que viene. Si no estás preparado. Y no, pero ahí no es la culpa del técnico. No, no, pero aparte tenés otra cosa, me parece, que concuerdo con lo que ustedes dicen. Pero también, yo siempre digo que es fácil pagar la entrada. Y criticar. Y criticar. Ah, seguro. Eso es lo más fácil. Y hay gente que critica y no paga la entrada. Y lo más difícil, saben que es... Ni siquiera la cuota socio, muchachos. Claro. Ni siquiera la cuota socio. Y también lo que realmente es más difícil es conseguir la personería jurídica. Seguro. Mantenerla. No, mantenerla porque hay que demostrar balance. Hay que demostrar todo. Conseguir los subsidios. Más complicado todavía. Más complicado todavía. Administrar los subsidios. Más difícil todavía, porque hay que demostrar lo que se hace con el dinero. Otra cosa más importante, conseguir gente que te acompañe a trabajar. Aparte. Ah, sí. Aparte. Como frutillita de postre. A ver, es de puro conocimiento, público conocimiento que tengo una cercanía mucho más al club de Granó que a Esportivos Antispíritu, ¿no? Sí. Sin desprestigiar a ninguna de las instituciones. Hoy, una de las instituciones está en la máxima categoría de la Liga Benadense. El otro club está en la B. Cada cual tiene su mérito, ¿no? Pero tener un grupo de trabajo a la cabeza como tiene quizás Belgrano con un presidente que pasó por un estado de salud complicadísimo y verlo laburar a codo a codo y decir, no, yo soy el presidente, yo no hago nada porque soy el presidente. Y te llena de orgullo eso. Ojo, a ver, no critico ni a uno ni a otro. Cada cual tiene su forma de trabajar. La locura que puede llegar a tener Martín Becci, locura en el buen sentido, es un fanatismo con más de 20 años trabajando como una institución. Y lo que consiguió por el club. Y en contraposición, un grupo que se junta después de muchos años para volver... Fijate vos. A reabrir algo. A reabrir una institución. Sí, eso también. Lograr un mérito... No es fácil. De abrirla. Abrir la institución... Ya es difícil. Y volver a la Liga es más difícil. Ni prestigiar a uno, ni prestigiar a otro. Mirá Belgrano de Rufino, que hoy consiguió su primer triunfo. Sí. En lo deportivo. Y moriría. Pero pará, en lo deportivo. Pero hablemos de Belgrano de Rufino y Norma, su presidenta. 59 años, Luis. Claro. Pero aparte tenés una actividad social. No, exacto. Donde los chicos van a hacer la tarea. Desde pequeños. Desde pequeños. Van al comedor. Donde se les da la copa de leche. Y eso hace rato, Luis Quintá. Hace rato que en la sede del Club Belgrano... Exactamente. Y como eso... Se vienen talleres de... De costura, de panadería, de pintura. A ver. Ayer Martín... Como comedor. Vivimos algo... Y no se... Eso no se muestra. No, seguro. Y eso no se muestra. Ayer vivimos algo icónico. Prestá atención, eh. Prestá atención. Algo icónico. Y la gente del otro lado también presten mucha atención. El día de ayer nosotros estuvimos en cancha de Peñarol para Peñarol-Rivadavia. En la previa nosotros hicimos unos pollos asados. Obviamente, muchísimas gracias al canal que nos pagó los pollos para que nosotros pudiéramos comer en tranquilidad. Mientras nosotros estábamos haciendo los pollos con Luis López, estaba la 14, la famosa 14, la barra de Peñarol. Pará, hacemos algún asterisco. Sí. Muchas veces se dice, ¿no? Porque las barras, porque va... Sí, el peligro que representan. Porque gritan, porque insultan, porque esto, porque lo otro. Cierro el asterisco y seguí contando. Estábamos hablando con ellos en conjunto y había siete chicos que estaban jugando a la pelota en una canchita. En una canchita que está ahí, cancha auxiliar. Atrás de la cancha de Padre. Atrás de los vistos, ¿puede ser? Sí, atrás de los vistos. Y nosotros, bueno, estábamos ahí, hablábamos con ellos, nos reíamos, nos contaban algunos chistes. Y en un momento viene uno de los chicos, se nos acerca y se pone a hablar con uno de los muchachos de la barra, de la 14. Y le dice, sí, tranquilo que ya van a estar los pollos, no te das problema, seguís jugando que nosotros ya te vamos a llamar cuando traigan las gaseosas. Y yo me acerco y le pregunto, le digo, ¿qué estos chicos son sus hijos? No, me dice, estos chicos, lamentablemente, viven una situación de vulnerabilidad en el pueblo. Y desde nosotros los adoptamos, tipo guardería, y les damos de comer todos los partidos que juega de local Peñarol. Ellos saben, cada vez que juega de local Peñarol, que acá pueden venir a comer, a tomar algo, que nosotros acá lo vamos a cuidar. Y eso no se ve. Y nosotros lo supimos porque justo fuimos allí, estuvimos con ellos hablando y por curiosidad. Son obras que se hacen en anonimato y que solamente lo ven poca gente. Vieron que a veces prejuzgamos. Muchas veces prejuzgamos porque decimos, sí, van a tocar el redoblante. La trompeta. La trompeta. Oh, sí, mirá, ya vinieron estos, van a ser. Quilombo, hablando mal y pronto. Sí, hace quilombo. Detrás de escena. Claro, pero esas cosas, esas cosas realmente valen la pena. No, valen mucho. Obviamente, obviamente. A ver, de acá a Poi Batos. Sí. Es uno de los integrantes de la barra que nos facilitó la parrilla. Bueno, cuando los chicos me contaron, porque les cuento que yo arranqué la transmisión, los chicos estaban almorzando, después hicimos por tanda. Cuando me contaron, la verdad, me quedé así como vos, Martín. Bueno, así. Así. Realmente así. Entonces, esas cosas son las que tenemos que valorar. No. Que tal vez por un par de horas, un par de horas, a siete pibes, se les dibuja una sonrisa. Y eso es lo que hay que destacar. Después podés ganar, perder, empatar. A ver, bien por ustedes que lo están diciendo. ¿Por qué? Porque les voy a decir, no, esto viene a hacer quilombo, viene, uh, esto seguro que nos pagan la entrada. Uh, son mantenidos por el club. Uh, ahí tenés. Mira, hoy... A uno que eso se diga. Felicitaciones al chico de la 14. Pero claro que sí. Pero claro que sí. Y vos sabés que hoy... Eh... Justo... Mirá, no lo iba a contar. Pero bueno, creo que da... No tiene la bomba y después... No, 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 pero creo que da, creo que da, da para contarlo. Eh, hoy me decía un jugador de Jorge Ñubri, eh, algo que, viste, te moviliza un poco, te moviliza un poco. De Jorge Ñubri y de Rufino. Sí, de Jorge Ñubri y Rufino. Que hoy jugó contra Central. Con Central Argentina. Con Central Argentina. Con el bosque, sí, sí, sí. Y me decía, chicos, la verdad, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Pero si hubiésemos perdido, también felicitaciones. Bueno, digo, está bien, muchísimas gracias. Dice, porque ustedes tienen la posibilidad de... Va, me lo dijo en primera persona, pero realmente es para todos. Que por ahí a lo mejor habrá gente que les guste más, menos, que dicen que son vendehumo, que... Nada, cosas así. No, mirá, Luisito. No, no, pero para que te... Cierro, cierro el concepto. Y me decía, ustedes pueden caminar libremente por todas las canchas. Y la verdad que sí, pero porque nos lo permiten. ¿Sí? Muchas veces yo me enojo. Y les consta a ustedes que por ahí se me sale un poquito la cadena cuando insultan, cuando hay cosas que no corresponden. Entonces, estas cosas hay que reflejarlas. Porque no solamente la noticia es que le pegaron una trompada al árbitro, que tiraron piedra, que... Sí, si bien tiene que ver, pero estas cosas hay que decirlas. Porque muchas veces se prejuzga a la gente y no saben lo que se está haciendo. Y esto realmente es para tenerlo en cuenta. Exactamente. Nada más. Mirá, Luis, yo siempre te lo digo por mensaje y por privado. Vos siempre ponés la balanza a lo positivo. Y ya dijo Don Quijote la mancha. Ladran Sancho, señor que estamos cabalgando. No, seguro, pero a ver, a nadie le puede gustar todo lo que uno hace. No, seguro, eso sí. No, no le tiene por qué gustar. Yo ayer, el sábado, yo en el partido, cuando descuenta Independiente de Menábaro, a ver, vuelvo a repetir, no vamos a descubrir a América, que nos ve, sabe que yo le paso la info a ustedes y también para la radio. Porque creo que el sol sabe para todos y yo soy un agraciado de poder laburar y brindar la información en los tres medios, ya sea radio, diario y televisión. Y soy un agraciado porque un pibe que no tiene estudio, no sabe nada, es simplemente coraje y pasión y amor por lo que hace, nada más. Y tengo el privilegio de poder estar trabajando en los tres medios y con personas de mucho tiempo de experiencia en esto. Hago el comentario y una persona, X, hace un comentario innecesario detrás mío, metiéndose con alguien de mi familia. Entonces yo me doy vuelta, de la mejor forma, le digo, dame tu nombre y apellido, por favor, le digo, porque yo estoy trabajando, estoy hablando bien de tu equipo y vos me estás insultando. Uh, salió al aire el audio, no me importa si salió al aire el audio, no. Digo, vos no tenés ningún derecho a insultarme a mí ni a mi familia cuando estoy hablando bien de tu equipo. Y tampoco si estoy saliendo mal. Un dirigente me dice, no, déjalo, no pasa nada. No pasa nada, digo, si lo dejás, viene otro tipo que reacciona mal y se arma el quilombo. Por eso siempre hay que ver y hay que contar hasta dos millones. Y no quita, y agradezco la excelente atención que tuvo la gente independiente de Amenábar para dejarme trabajar mega tranquilo. Y eso es lo importante. Pero vos dijiste algo, se jugó el clásico. Clásico Zonal. Se jugó el clásico Zonal, con un par de años ya de antigüedad, un partido, la verdad, muy lindo, donde quizás el que se lo llevó y se lo mereció por los goles, fue el conjunto de César Cocos, en un partido que arrancó bastante movidito, donde hubo un parate, lamentablemente por una lesión de un jugador independiente de Amenábar, Fernando Fixer, que tuvo que ser retirado con el servicio de emergencia. Por suerte, a ver, por suerte, no es una quebradura, sino es un esguince bastante grandecito del tobillo. Sí, por suerte no es una quebradura. Eso ya es bueno. Pero un esguince fuerte te deja barrio bastante tiempo. Al toque se le inflamó. Encima, a ver, vos decís, bueno, fue una jugada, no, se lo torció solo. Pisó mal, se le fue el tobillo para adentro. Pero bueno, si está viendo a él o a algún familiar, la mejor de las... Sí, mucha fuerza. Por supuesto. Por supuesto. La verdad que fue, yo justo tengo la imagen, pero creo que sería muy morboso mostrarla. No, me parece bárbaro. Me parece bárbaro. Está perfecto. No se justifica. Exacto. No, 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 para nada. Así que bueno, el partido bastante entretenido, bastante de ida y vuelta. Ahora, en los primeros minutos, muy trabado en el medio campo. Típico del clásico. Un megrano revisando la parte defensiva, con la ausencia de Fernando Godoy. En la parte ofensiva, por una molestia muscular, Fernando Romero no estuvo en el campo de juego. Volviendo, sí, recuperando a Nicolás Romero, que ingresó en el segundo tiempo. La buena noticia de que ya esta semana se pone a disposición del cuerpo técnico Joaquín Garay, que ya volvió al país. Son buenas noticias que se le van sumando a César Cocós. Por el lado de Federico Sánchez, independiente de Menador, bueno, con la ausencia siempre de Brian Sarmiento. A mí me llegó el rumor de que Brian podía llegar a estar en este partido. No estuvo. Bueno, lamentablemente la baja de Fix, que por un par de fechas quizás no lo tenga. Es un jugador dinámico, chiquito, ágil, que hace bastante daño en la parte ofensiva. Pero bueno, el partido comenzó bastante lindo. Te voy a repetir, es un clásico. Cualquiera de los dos equipos podía llegar a venir mal futbolísticamente, pero creo que el clásico se juega diferente. Una cancha difícil, una cancha que a Belgrano siempre se le complica un poco. Y en eso aprovecha. El acostumbrado juega quizás el pelotazo largo, Medina un poco el pelotazo. Belgrano trató de jugar por los laterales, con Tardini, con Florentini. Que a raíz de eso viene la primera jugada de gol, que fue a los 18 minutos del primer tiempo, donde cruza la pelota de lateral a lateral, Tardini el pase largo a Florentini, Florentini lo recibe. Pero no como un lateral, sino casi cerrándose, ingresando el área, y colocando la pelota entre el palo y el arquero. La gente independiente medio enojada, porque decían que estaba en la posición adelantada. De la perspectiva que tenía yo, no, porque yo lo veo de atrás. No puedo decir si estaba adelantado o no estaba adelantado. Después del primer gol de Belgrano, a los 18 minutos, minutos más tarde, vuelve, pasa lo que pasó con Fixer. Queda demorado el partido, creo que 5 o 10 minutos. Se retoma el partido, como que se ha enfriado un poco. Belgrano trató de manejar la pelota. Ciertos errores ofensivos, defensivos, se los complicó Belgrano. Belgrano, independiente de Menama, trató de buscar el de empate. Pero bueno, la defensa improvisada, porque lo llevó a Gonzalo Barrio de 2. De 6 estaba Nicolás Arloro, que es un chico que viene bien en la parte defensiva. Independiente de Menama, molestando con Cardetti, con Alfaro. Y después, bueno, Federico tuvo que improvisar, mandar al campo de juego a Facundo Fabre, para intentar doblegar la defensa y tratar de llegar al empate. Pero así se iban los minutos y se iban al descanso. Cuando volvió el segundo tiempo, prácticamente saliendo del vestuario, llega el segundo gol de verano, al minuto 1.40. A un minuto 1.40 llega el gol de Guillermo Romero. Una parada del lateral, para que la gente se ubique del lado visitante, donde está el público visitante. Un centro, que sabemos que los centros, los tiros libres, son dueño y señor Tardini y Rojas. Un centro, alcanza a despejar el defensor de Independiente de Menábar. Y Guillermo Romero, parado entre la línea, el área grande y la media luna, clava un cabezazo pegadito al palo. Nada pudo hacer Franco Fernández. Estiró el flaco alto, el arquero alto que tiene Independiente de Menábar. Fue imposible para que llegue Fernández. Y así marcaba el 2 a 0. Un 2 a 0, que en segundo tiempo era justo y no. Hubo un minuto 40 del partido. Correcto. Era el amanecer. Era muy rápido. Sí la alegría de Guillermo Romero de poder volver a marcar con la camiseta del club, de su pueblo. Y la alegría por marcar un gol. Después del gol de Guillermo Romero, veo como que Verano trató de poner la pelota en el freezer. Era muy temprano. Y Independiente trató, trató, buscó, buscó. Mandó al campo de juego a Denis Poncelli. Donde Denis, la viveza del jugador con experiencia, provocaba unas faltas sobre los defensores. Entonces, como que iba ganando terreno, pelota parada, y a través de un córner, a los 22 minutos del segundo tiempo, iba a llegar el descuento de Independiente de Menábar, un córner que la pelota pasa por entre medio de los jugadores y el que la empuja casi en el área, y ya Sergio Golpini era imposible que llegara, era Santiago Lúñez, y marcaba el 2 a 1. Un 2 a 1 que se merecía el descuento de Independiente de Menábar porque había ido a buscar. Verano trató de apaciguar y no trató, y trató de que no se le fuera mucho el partido. Pero después del descuento volvió a salir a buscar de vuelta a Verano el partido. Independiente también se empezó el juego brusco, las piernas fuertes, faltas innecesarias. Y bueno, Guillén no titubeó, empezó a sacar tarjetas. Creo que hubo algo de 5 o 6 amonestados por cada lado. No, muchos, muchos. Estamos hablando de 10 o 11 amonestados por lo menos. Muchísimo. Y tenés, por el lado de Independiente de Menábar, está Santiago Núñez, Martín Ibáñez, Daniel Urquiza, que son la línea defensiva prácticamente Independiente de Menábar, Luciano Marroco, Miguel Bianco, por el lado de Belgrano estaba Tardini, Rojas, Maximiliano Munzón, Germán Bertomeu, que entró en el segundo tiempo, y Nicolás Romero, que ingresó también en el segundo tiempo. Dos amonestados. No titubeó, no titubeó, no... De pocas palabras, Guillén, el clarito en el sorteo dijo, yo hablo con los capitanes y nada más. Y nada más. Muy bien por Guillén. Sí, muy bien. Muy bien por Guillén. A ver, Collado hoy dijo lo mismo. Yo solamente hablo con los... Les voy a decir algo. Está todo muy bueno, todo muy lindo, pero yo quiero revivir los goles. Sí, hay que revivirlos. Yo quiero revivir los goles porque... Ustedes son los dueños. No, porque aparte... El dueño es el señor. No, creo que la gente está esperando porque son clásicos. Son clásicos. Exactamente, un clásico internacional. Sí, sí. Son clásicos. A ver, antes... Pero queda clásico en el partido, porque después... A ver, Dennis José... Hay buena relación. Hay chicos que se conocen. Sí, obvio que sí. A ver, el clásico en sí de Belgrano, como no hacía fútbol por mucho tiempo, había pasado a ser independiente. Independiente menor. Y hoy es esportivo, pero esportivo está en la primera división, entonces no se choca. A ver, clásico, clásico, clásico es esportivo Santi Espíritu, por ser de la misma... De la misma región. Va, de la misma pueblo. La zonal, tenés Independiente de Amenábar, después con los equipos de Rufino, es muy fuerte... A ver, suena brújo la parada de rivalidad. Es rivalidad deportiva. El choque deportivo. La rivalidad bien entendida, la rivalidad deportiva. A ver, como yo la otra vez subí un cartelito, encontré un cartelito que decía rivales, no enemigos... Por supuesto. Una frase muy utilizada hoy en día. Ñuble con Ñuble Rufino, con Matienzo, con Matienzo... A ver, si bien... Estuvo esa pica de que Matienzo lo envió a la B hace unos años a Belgrano. Pero la parte dirigencial es una hermandad muy grande cuando pasa algo y Belgrano puede dar una mano a Matienzo, lo hace y viceversa. Exacto. Son clásicos rivalidad de partido. De partido. Y después sigue la vida. Sigue la vida. La vida continúa. Pero vamos a revivir los goles del clásico entre Belgrano de Santi Espíritu e Independiente de Amenábar, que tiene la presentación correspondiente. Revivimos los goles. Vamos. Muy bien, Martín. Vamos. Bueno, ahí está la salida de los equipos, encabezando Maximiano Monzón, capitán, Guillermo Romero, Rojas, Simino, Barrios, en confundir la ropa de Sergio Volpini, el arquero de Belgrano con su buzo blanco y negro y haciendo Composé con las medias. Composé, escuchaste, ¿no? Composé le mandó el tipo. Muy bien. Muy bien. Sinónimos. Siga, 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 siga. Esa era la Independiente de Amenábar. Ahí lo vemos el flaco Fernández, el arquero, que venía de una lesión. ¿Se acuerda que hubo un pario partido en el que el arquero no podía estar, no podía ser parte de la primera? Y ahí arranca la jugada, ahí desborda Ángel Florentín, hay una serie de rebotes, de rechazos, la vuelve a tomar Belgrano, Rojas abre para, creo que es Bertolucci, Bertolucci lo... Tardini, Tardini se la pasa a Florentín y dispara y entre el arquero y el brazo del arquero y el palo marca el 1-0, ahí está la protesta de la gente Independiente de Amenábar, que entendían que estaba en posición adelantada, yo vuelvo a repetir, fíjense, lo estoy yo filmando, es medio difícil, como es la jugada. Vuelvo a repetir, ahí está la Tardini, cruza de banda a banda y lo encuentra el 4 de Benano que es un jugador muy ágil, muy rápido, muy ágil, Ángel Florentín es un jugador rapidísimo, hace las bandas muy bien y marcado el 1-0. Es un jugador que no tiene muchos goles en primera división, no es habitué de los goles en la parte defensiva, pero bueno, hace goles importantes, le ha hecho goles a Juventud Unida, es un jugador muy rápido, muy rápido que tiene la parte defensiva y un jugador que te la pelea hasta la última, es un aguerrido, un defensor bastante, bastante aguerrido y tiene esa particularidad y esa habilidad de ser rápido, muy rápido, pica muy rápido, es un jugador rapidísimo para la parte lateral. Y acá viene el segundo gol, como decíamos, las pelotas paradas son dueños Tardini y Jonathan Rojas, se entienden muy bien la parte defensiva, es la parte del estero libre, ellos dos, si no lo ejecuta Tardini lo ejecuta Rojas, o Rojas pasa por arriba de la pelota para confundir, y ahí viene la jugada tipo preparada donde la pelota va, intenta ir al corazón del área de Independiente de Amenábar, hay que irse, patea Tardini Rojas, rechaza, y Guillermo Romero, que buen cabezazo, que buen cabezazo, un buen testazo, él subió el gol, obviamente autorizado con el loguito para no tener problemas, y le pusieron, haciéndole el chiste, el detector de goles, mirá, el detector de goles, mirá, qué golazo, muy lindo gol, muy buen cabezazo. El detector de goles, quizá lo saben, él se dedica también a, con el detector de metal a encontrar objetos perdidos, y evidentemente quedó ahora el martillazo o el detector de goles. En algún momento encontraron un dinosaurio ahí en el espíritu. No, vivo no. No, no creo que vivo. Ha encontrado lindos objetos perdidos, la verdad que es una de las virtudes, una de los hobbies que tiene, sacando eso y la pesca. Fíjese que por ahí puede encontrar mi cabello, si lo encuentra por ahí, dígale. No, es detector, no es mago. No es mago. Pero dale una oportunidad a mi compañero. Claro. Y acá viene el descuento para el conjunto dirigido por Federico Sánchez, un górner que se va a ejecutar en el área, ya esto iban 22 minutos del segundo tiempo, donde en el área, o sea, los temas, pelota parada, lo molesta y lastima mucho independiente. Hubo también una ocasión de un tiro libre de Pablo Alfaro, que pasó muy, muy cerca del travesaño. El cerebro. El cerebro, Pablo Alfaro. Y ahí viene el gol de Independiente Menábar, el jugador, no alcanzo a ver, cambia las piernas de esta pelota y Núñez solo tiene que decir, bueno, adentro. Le pateó bien arriba, cosa de que Volpini no tuviera la oportunidad de llegar a la pelota y marcaba el 2-1. Bueno, lindos goles, lindos goles para el Clásico. La verdad que lindos goles, bien preparados, buenas jugadas, entretenidos. Después del descuento de Independiente Menábar, la verdad que es un partido que se abrió bastante, se jugó, por momentos se olvidó donde jugar, hubo piernas bastante, bastante fuertecitas. Como todo clásico, como todo clásico. Como todo clásico. Como todo clásico. Me decías, Gustavo Guillén fue el árbitro, perdón, Facundo Guillén, siempre me equivoco con el actor, lo que pasa es que tiene facha de actor el árbitro. Eh, bueno, adelante. Facu Guillén. Recién le acaban de cobrar un penal a Talleres muy parecido al de Siesnia-Messi. Ajá. Muy parecido al penal a Talleres. Bueno, aparte, ¿cómo estuvo el árbitro? No, bien, bien. Vuelvo a repetir, fue de pocas palabras, no titubeó, adicionó, hacía el tiempo, no hay problema, muchachos, yo adiciono, pasa el tiempo. ¿Cuánto se jugó en el segundo tiempo? ¿Eh? ¿Cuánto se jugó en el segundo tiempo? Siete minutos más. Ah, bueno, bien. Y si siguen haciendo tiempo, adiciono más, eh. Dice, yo... No tengo problema. Sí, yo tengo la tarde libre. Claro, es como que vine para acá para dirigir el partido. Sí, así que si me tengo que quedar cinco o seis minutos más, no me preocupo. Profe, está haciendo tiempo, yo adiciono, hacen tiempo, yo adiciono, yo paro el relojito, decía, yo paro el relojito. Tiempo neto, tipo básquet. Como en el básquetbol. Sí, 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 sí. ¿Y quién fue la figura del partido? A ver, creo, a ver, eh, la figura me voy a quedar con los dos planteles, porque pues se jugó, pudo haber habido individualismos, jugadores que se destaquen, pero fue un partido donde los dos conjuntos demostraron un juego colectivo. No decir, bueno, se ganó por un individualismo, porque... No, vamos a darle los porotitos a los tres autores de los goles. Por supuesto. Que tuvieron la suerte de poder marcar, por el lado de Begrano, llevarse la victoria y poder seguir sumando y poder, dependiendo de Menábar, encontrar el movimiento y encontrar el juego. Vamos a quedarnos, para quedar bien, los tres autores de los goles, Romero, Florentín y Núñez. Y a mi tía en Córdoba también, mandarle saludos, ya que está. Ya que no se juega. No, no hay problema. Hay que ser malo la vida. Hay que ser malo la vida. Muy bien. Atajó el penal, Batalla. Atajó el penal, Batalla. Sí. Estamos... Hiciste notas. Hablamos con el detector de goles. El detector de goles. El señor que detecta metales. En algún momento encontrará algo. Una daga del 1900. Alguna daga del 500. Sale... Perlita, ¿no? Sí. De dacto de goles. Sale con el hijo en la tarde en bicicleta y salen a buscar objetos con los detectores de metales. Bueno, Winjoby, ¿alguna vez encontró algo medio llamativo que le haya contado? No sé. Habría que preguntarle. Habría que preguntarle. Por lo menos. Hay que... Capaz que te dice, no sé, encontró una moneda de... Creo... No sé si acá en el pueblo, pero creo que en otros lados ha ido de vacación o pasear y ha encontrado objetos de data larga. Viste que de poeta y de loco todo el mundo tiene un poco, dice. Ah, sí. Vio que acá en Venado se encontró un dinosaurio. Sí. El resto de un dinosaurio. Claro. Él tiene dos hobbies. O esto, el detector de metales, o la pesca deportiva. Pero será buen pescador, esa es la cuestión. Capaz que como futbolista es buen pescador. Y, no sé. No sé, imagínate. El partillazo que me dio. Vamos a ver la nota que hacías con el detector. Con el detector de goles. A ver, dale, vamos. Bueno, nos encontramos con Guillermo Romero, uno de los autores de los goles para la gran victoria de hoy de verano. Partido difícil, Guillermo. Sí, Martín. Bueno, buenas tardes primero. Partido dificilísimo, como te lo dije antes. Un rival complicado en una cancha complicada. Pero, bueno, nos llevamos los tres puntos, que es lo más importante. Guille, bueno, volviste a marcar un gol y nada más y nada menos que el club de tu pueblo, ¿no? Sí, sí. Sí, contento porque, bueno, no se me venía dando. Pero, bueno, eso llega cuando uno menos lo espere. Bueno, sirvió para el triunfo de hoy. Encima, viendo los partidos, con el correo de los partidos, siempre vos eras el que generaba quizás el juego, la ocasión de gol. Y esta vez te tocó a vos hacerlo. Sí, con una jugada aislada porque por ahí, siempre por ahí cuando me tocaba generar a mí, eran goles de jugada y, bueno, ahí con una pelota parada, que no es mi eficacia, pero, bueno, se me dio, se me dio. Guille, obviamente preguntarte a quién se lo querés dedicar a este gol y el triunfo, ¿no? Bueno, el gol se lo voy a dedicar a César Cocó, que fue él el que confió en mí para que yo este año vuelva al club, el que me abrió las puertas, el que me dio confianza y el que me dio todo lo mismo para que yo me sienta conforme. Para él y, bueno, y para mi familia, pues si no me dejan entrar acá. Qué gran familia la gente de verano, ¿no? Sí, bueno, te lo dije en la nota anterior que te llama la atención porque son incondicionales. Hoy llovinando, bueno, hoy estamos a 20 kilómetros, pero lo hacemos a 80 kilómetros, 60, y vas a ver más público del metro que del local o visitando donde juguemos. Guille, no te robo más tiempo a festejar y gracias por todo. No, gracias a vos. Saludos para todos. Bueno, nos encontramos con Guillermo. Muy bien, Guillermo. Ahí estaba el detector. Yo le pongo el detector. Después de ahí ustedes digan metales, goles, peces, oro, bros y cobre. Claro, exactamente, dinosaurios. Sí, lo que quieran. Así que, lo que quieran. Querido Martín, como siempre, completísimo. Con un excelente trabajo. Excelente trabajo allí en el clásico, ¿eh? Muchas gracias, chicos, muchas gracias. Siempre digo, es un placer poder trabajar y trabajar cómodo. El placer es nuestro, Martín. Agradecerles a ustedes. Nos estamos encontrando cuando el fútbol o la pelota nos requiera, el próximo fin de semana. Empieza la segunda ronda. Verano arrancando de local contra Matienzo de Rufino. Así que, bueno, si Dios quiere y el fútbol nos permite, estaremos cubriendo el partido y trabajando. Seguro. Gracias, Martín. Abrazo grande a la familia. Muchas gracias, Martín. Adiós. Un excelente comienzo de semana para todos. Muchísimas gracias. Gracias, Martín Luis Rodríguez, desde la localidad de Santi Espíritu. Nosotros corriendo, volando, pausa y volvemos. Dale, vamos. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, el Ortondo, Santa Isabel, María Teresa, Ugués, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión. La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi, Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Ferretería Industrial Meccan, Sociedad Anónima. Encontranos en nuestra página web www.meccan-mediosa.com.ar En Encofir, sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria. Enfermería. Traslados y consultas con personal altamente calificado. Ortopedia. Únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Para una cobertura nacional e internacional. Encofir, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. Carmen, San José de la Esquina, Vignado Tuerto. La Mutual te da una mano. Comprar tu moto, cuotas fijas cien pesos. Préstamos a sola firma. Préstamos prendarios. Pagos íntegros. Pagos parcializados. Caja de ahorro mutual. Ahorro a término mutual. Préstamos para inquilinos. Asociación mutual entre socios del Club Atlético Esforman Carmelense. Atención al público de 8 a 13 horas. Castelli 581. Teléfono 3462-4625-51. Venado Tuerto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia. Construida con ladrillos. Cuotas fijas cien pesos. Siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Tengo caos. Tu casa con ladrillos. Sacos. Grandes rodados. Teléfono 03462-434-300. Ruta 8 y Maipú. Venado Tuerto. www.sacocamiones.com En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de descripción 0196. Venado Tuerto comienza a separar sus residuos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos. ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones son residuos limpios y secos. Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Separá. Entre todos, vamos a reciclar venado. Gobierno de Venado Tuerto. Hagamos una mejor ciudad. En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos. Silorraso de Durlock o junta tomada. Silorraso de PVC y silorraso desmontable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462-1567-0277. Color Plus Pinturerías. Todo para la construcción en seco. Mate Rufi. Venta de mates imperiales, camioneros y torpedos de calabaza y de aceros. Venta de termos Stanley, Termolar, Coleman, Statos, entre otros. Materas de cuero, canastas y mochilas. Yerbas canarias y reí verde, entre otras. Más bombillas de alpaca, picos de loro y bombillones de alpaca. Seguinos en Instagram como Materrufi. Escuchá, gordo, escuchá. Carnicería Agustín se muda. Subí el volumen. Sí, en Carnicería Agustín pensamos en vos. Por eso evolucionamos, crecemos y te damos más. Ahora, nueva dirección. Atilio Larrea 398, esquina Cabral. Más comodidad, mejor infraestructura para atenderte mejor. La calidad y los precios bajos de siempre. Atilio Larrea 398, esquina Cabral. Nueva dirección de Carnicería Agustín. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y tres. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y tres. Seguinos en Facebook y Twitter. Ver TV GS. También por YouTube. Ver TV Venado GS. Y en Instagram. Ver.TV. Vamos a dar un paso muy importante como ciudad. Vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa norte. Para que este espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de Venado Suerto y de toda la región. Volteó al fútbol en la pantalla del Ver TV. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol. La liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. Ver TV Sports. Estamos donde vos querés estar. Tres, dos, uno, cero. De esta manera la renovación numérica llegó a esta importante avenida y la privada. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES. En cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos. Ajustable según los niveles de inflación. Y que sea ley. Para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno. También pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango. Para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados que son quienes más lo necesitan. Oscar Martínez. Diputado de Santa Fe. Ver TV. La nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto. Señal oficial de Venado Visión. Carmen. El Hortondo. Santa Isabel. María Teresa. Wilray. Uges. Rufino. Santi Espíritu. San Eduardo. San Gregorio. Teodelina. Diego de Alvear. En Córdoba. Arias. En Buenos Aires. Arribeños. General Arenales. General Arenales. Ascensión. La Angelita. Ferré. Trinidad. Iriarte. Alberti. Ver TV. La nueva imagen de Venado y la región. Ferretería Industrial Meccan. Sociedad Anónima. Distribuidor mayorista. Importador de artículos de bulonería. Ferretería y herrajes. Representante oficial de marcas líderes. Avenida 12 de Octubre. 626. Venado Tuerto. Santa Fe. Teléfonos 03462-1561-0000 y 03462-432-500. Y encontranos en nuestra página web www.meccan-mediosa.com.ar En el COFIL sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado, ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región, cobertura para establecimientos o áreas protegidas, para una cobertura nacional e internacional. En COFIL, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. Carmen San José de la Esquina. 8 a 13 horas, Castelli 581, teléfono 3462-4625-51, Venado Tuerto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia. Construida con ladrillos. Cuota fija 100 pesos, siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya, hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Enlojados, tu casa con ladrillos. Sacos, grandes rodados. Teléfono 03462-434-300. Ruta 8 y Maipú, Venado Tuerto. www.sacocamiones.com En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de descripción 0196. Venado Tuerto comienza a separar sus residuos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos. ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones son residuos limpios y secos. Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Separá. Entre todos, vamos a reciclar venado. Gobierno de Venado Tuerto. Hagamos una mejor ciudad. En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos. Silorraso de Durlock o junta tomada, silorraso de PVC y silorraso desmontable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envianos tu consulta por WhatsApp al 03462-1567-0277. Color Plus Pinturerías. Todo para la construcción en seco. Mate Rufi. Venta de mates imperiales, camioneros y torpedos de calabaza y de aceros. Venta de termos Stanley, termolar, Coleman, status, entre otros. Materas de cuero, canastas y mochilas. Yerbas canarias y reí verde, entre otras. Bombillas de alpaca, picos de loro y bombillones de alpaca. Seguinos en Instagram como Mate Rufi. Carnicería Agustín se muda. Escuchá, gordo, escuchá. Carnicería Agustín se muda. Subí el volumen. Sí, en Carnicería Agustín pensamos en vos. Por eso evolucionamos, crecemos y te damos más. Ahora nueva dirección. Atilio Larrea 398, esquina Cabral. Más comodidad, mejor infraestructura para atenderte mejor. La calidad y los precios bajos de siempre. Atilio Larrea 398, esquina Cabral. Nueva dirección de Carnicería Agustín. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Kini 6. Son solo seis pasitos. Kini 6. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Kini 6. Son solo seis pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Kini 6. Seguinos en Facebook y Twitter, VerTVGS. También por YouTube, VerTVVenadoGS. Y en Instagram, Ver.TV. Vamos a dar un paso muy importante como ciudad. Vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa norte. Para que este espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de Venado Suerto y de toda la región. Volteo al fútbol en la pantalla del VerTV. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol. La liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. VerTV Sports. Estamos donde vos querés estar. 3, 2, 1, 0. De esta manera, la renovación numérica llegó a esta importante avenida y la frida. Con el nuevo Plan de Pago de Deuda Previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de Pago de Deuda Previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES. En cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos, ajustable según los niveles de inflación y que sea ley. Para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno. También pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango, para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados, que son quienes más lo necesitan. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe. Continuamos en la edición dominical de la Ruta del Fútbol. Y es tiempo de lo que pasó en el estadio Luis Ponciano Rossi. Exactamente. Día sábado, en cancha de Peñarol de El Hortondo, donde se enfrentaba el local con esportivo Rivadavia. Tenía la misma cantidad de puntos. Exacto. Obviamente con realidades parecidas. Parecidas, sí. A ver, un equipo de Peñarol que había perdido dos partidos consecutivos, había logrado vencer en este último desafío que había tenido antes de enfrentarse a Rivadavia. Y un Rivadavia que venía con tres victorias al hilo. Correcto. De renombre, contra un rival como lo es Studebacher, que venía muy bien, que justo venía, se dio la particularidad que venía de perder el Clásico cuando lo venció. Luego se enfrentó a Jorge Newbery, que le logró ganar el Clásico. Luego de los últimos diez partidos no consiguen buenos resultados. Una cancha que le era muy adversa. Y también venía de ganarle al de San Jorge. Correcto, sí señor. Así que vamos a compartir las imágenes de lo que fue el partido que terminó ganando Peñarol. Pero fue lindo partido, fue emocionante, fue muy emocionante. Hubo bloopers, sobre todo en la reserva, donde hubo un error de sincronización. De los relojes. De los relojes, del árbitro principal del partido. Árbitro que después estuvo como línea, como asistente. Pero como árbitro principal le tocó una tarde muy brava. No tuvo una buena tarde. No tuvo una buena tarde en la división reserva del partido entre Peñarol y Esportivo Rivadavia. Vamos a ir a las imágenes y revivimos el gol del triunfo de Peñarol de Lortondo por un tanto contra cero ante el equipo de la B a su lado. Vamos. 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 Bien, allí estaba la salida de los equipos encabezados por Leandro Fogliatti, el árbitro del encuentro esportivo Rivadavia y Peñarol de Lortondo. En una tarde soleada estaba por el momento. Después se nubló un poco. Sí, pero fue linda tarde. Fue linda tarde. Fue una linda tarde y el color obviamente de las tribunas. Exacto. Una gran tapada de Ezequiel Sallavedra allí. Que tuvo un muy buen partido. Y fíjense este remate. El cabezazo que viene muy bien Sallavedra pero aparece Gustavo Cupo. Nada que hacer para el arquero de Rivadavia en esa jugada. Nada que hacer para Ezequiel Sallavedra. Que había podido lograr interceptar ese remate que era de Ruiz. Sí. El remate de Ruiz de cabeza pero nada que hacer en el segundo cuando le queda a Gustavo Cupo. El cual remata ya con el arquero totalmente vencido. Y puso el único gol del partido en un enfrentamiento complejo por cómo juegan tácticamente los dos equipos. Tenemos un equipo de Rivadavia que juega 4-4-2 pero con movimientos muy aceitados, muy bien engranados. Con un once prácticamente una base de jugadores similar a la del año pasado. Quizás lo único que cambia en este equipo es el ingreso de Gallegos. Sí. Y también que Virgilia está jugando como central ante la imposibilidad de tener centrales por el lado de Rivadavia. Porque Canelo está lesionado. Bani está lesionado. Bueno, Bani está volviendo. Está volviendo pero todavía no está para volver. No está para volver a las canchas. Pero Virgilia lo hace muy bien. Sí. Y aparte es un central zurdo. Que no hay muchos. Es un central zurdo. A ver, él justo le habíamos preguntado cuando logró ganar a Jorge Nieuwey, cuando vencieron a Jorge Nieuwey, cuántos partidos había jugado y él nos contó que en inferior había jugado 4 o 5 partidos. Sí. Y que solamente había jugado eso pero aquí le dieron la confianza, le dieron la posibilidad y se está jugando muy bien como central. Está jugando muy bien. Además lo que lo ayuda es que es un jugador dúctil con el balón. Exacto. Y tiene salida. Y para la salida es fácil. Y tiene salida. A ver, no es la misma salida de lateral a la de central. La de central a veces la salida es un poco más tranquila. Exacto. Como lateral y a veces es complicada la salida. A ver, el equipo de Esportivo Rivadavia, sobre todo en el segundo tiempo con el ingreso de Villordo, de Sánchez, mostró tal vez una cara más juvenil. Sí. Pero no por eso menos... A ver, un chico muy talentoso pero con pocos partidos en primera. Con pocos partidos en primera pero con mucho ímpetu. Con mucho ímpetu, obviamente. A ver, el chico Sánchez cuando entró es un jugador que revoluciona. Sí, terminó llorando después. Terminó llorando, sí. Excelente lo de Ezequiel Sallavedra que lo levantó. Sí, porque a ver, Sánchez viene a darle la asistencia a Leonel Inani en el partido que gana. Sí. Que gana 1-0 frente a Jorge Añubri. Sánchez es el que le dio la asistencia a Leonel Inani en ese partido. Yo creo que acá la cuestión que va a tener que analizar a futuro Rivadavia, que me parece a mí, que no es crítica, sino es meramente lo que uno ve. Es un equipo que se le va a complicar mucho a futuro. ¿Por qué? Porque tiene jugadores... A ver, no es lo mismo cuando vos mirás al banco y ves jugadores que... A ver, acá la importancia no es el nombre sino la cantidad de partidos y la experiencia que tiene. Vos ves el banco de suplentes de Peñarol. Es un banco que vos sabés que hay jugadores... Que hay recambio. Vos ves el banco de Rivadavia y en cambio vos ves chicos. Sí. Jugadores que tienen mucho futuro. Muchísimo futuro, muchísimo futuro. Pero cuando ingresan en partidos con el resultado opuesto, se les hace muy complicado, se les hace muy cuesta arriba. Sí. Pero, a ver, obviamente en algún momento tienen que jugar, eso es entendible, lo hacen muy bien porque Sánchez entró y revolucionó. Villordo también. Villordo cuando entró lo revolucionó el partido. Logró tener una mano a mano que no logró convertir. Pero te das cuenta que la experiencia de no tener tantos partidos en primera pecan de juventud. Correcto. Y quizás en los partidos donde tienen que ingresar y tomar más responsabilidad para lograr empatar el encuentro, no lo pueden hacer porque no tienen la experiencia y porque en el tramo del partido que están complicados, todavía no tienen la capacidad de tomar decisiones justas para la categoría en la que están jugando. Elegimos como figura Agustín Ruiz. Agustín Ruiz, exactamente. Agustín Ruiz, la figura del partido, el número 5. El jugador de Arias, el chico de Arias. El ariense, jugador número 5 de Peñarol. Un Peñarol que... Que juega con línea de 5. Que juega, exacto, con línea de 3 cuando ataca y con línea de 5 cuando lo atacan. Yo creo que juega más con línea de 5 en general. No, línea de 3. No, no coincido. No sé, sí, porque... ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque Altamirano... Sí, pasaba, pero... Fue un 8-4. Sí, pero... Y porque Ruiz... En las que Ruiz se metía en el medio y le daba esa línea de 5. Pero porque te atacan. Ah, no, seguro, pero le daba esa línea de 5. Pero en el 80% del partido fue línea de 3. En el 80% del partido fue línea de 3. ¿Por qué? Porque siempre buscó la salida por Marcos Ruiz, por Altamirano, con un 9 como... El Morro Ruiz, que es un 9 con juego. Con juego, sí. Es un 9 con juego. Es un 9 sacrificado. Exactamente. Con un Gustavo Pupo que... Comparándolo con lo que jugaba en Belgrano... Acá juega en un rol distinto. En un rol totalmente diferente. Con mucho más espacio. Prácticamente como un segundo delantero. Como un segundo delantero, exactamente. Y con un Ezequiel Torres que realmente es un jugador muy interesante. Sí, sí, sí. Muy interesante. Ezequiel Torres que en ese 5-3-2 o 3-5-2 jugaba quizás como el delantero que más abría la banda. Claro, porque el que cumplía ese rol era Topacio. Era Topacio. El año pasado. Sí. Y hoy lo cumple muy bien. Lo cumple muy bien, Torres. A ver, quizás tiene más responsabilidad de tener más el balón. No tiene que jugar como lo hacía antes, más a buscar el hueco y a disparar por la banda. Sino que ahora tiene que tener un rol y una responsabilidad mucho más con el balón. De ser el que crea las jugadas ofensivas. Que cuando le tocó lo hizo muy bien. Cuando pudo irse por la banda y meter esos centros atrás que la verdad fueron excelentes. Muy bueno. Una en el primer tiempo. A ver, la que le tapa a Zaya Vedra en el primer tiempo es increíble. Mano cambiada. Un remate fuertísimo, duro. El cual lo atajó muy bien, señor. Rivadavia perdió. Pero el momento que está pasando Ezequiel Zaya Vedra... Es buenísimo. Es muy bueno. Y además, a ver, tiene Juventud, pero Juventud que está en la categoría. Por lo menos vemos en los titulares y vemos en los suplentes cuando entran que están al nivel de la categoría. Quizás en algunos momentos pecan de Juventud. Exacto. Pero es también porque se tienen que acostumbrar a esta nueva primera división. Porque son jugadores que, a ver, en reserva destacaban y mucho. Por ejemplo, Federico Buceta que juega en el medio. Bueno, ahí quería llegar. Sí. Ahí quería llegar. El chico Buceta, a ver, le toca, porque quien iba a jugar como número 5 es Enea. Pero está lesionado. Tuvo una lesión. Entró Buceta. Sí. Y la verdad parece que tuviera 60 partidos en primera. Sí, juega muy bien. Juega muy bien. Es un chico muy aplicado. Muy aplicado. Muy aplicado en la marca. Es muy inteligente a la hora de posicionar, de buscar el control, de buscar los espacios, de entregar el balón. La verdad, me gusta mucho. Tiene mucha proyección. Le han hecho 7 fules el día de ayer. Muchas faltas. Y realmente me ha gustado mucho. Quizás, a ver, el pecado de Juventud que tiene Federico Buceta es que va al piso dentro del área. Muy arriesgado. Muy arriesgado. Muy arriesgado. Pero, obviamente, tendrá que pulirse, pero tiene una proyección. Tiene una proyección enorme. Tiene un muy buen número 5, Eduardo Ledesma, que lo tiene que ir llevando, obviamente, de a poco. Y ir enseñándole algunas, por lo menos, algunos consejos que, para mí, lo principal que tendría que quizás mejorar es tratar de no ir tanto al suelo. Tiene 18 años. Tiene 18 años, exactamente. Tratar de no ir tanto al suelo en el área. Porque, a ver, para mí, justo estaba el padre ahí atrás y me decía, justo en una jugada, me dice algo. Y me dice, como dijiste lo del penal que le hizo a Yaguciesco, decidí lo del juez de línea. A ver, hay jugada que para mí está imperceptible. Es imperceptible ver el fuera de juego. Pero el de Yaguciesco fue penal. Es penal. Si vos lo ves, lo podés ver 800 veces, es penal. ¿Por qué? Porque peca de juventud de ir al suelo adentro del área. Y en el relato, en el segundo tiempo, dijiste lo mismo. Federico Buceta fue al suelo, dentro del área, contra Ruiz. Corriendo a riesgo. Corriendo mucho a riesgo. Con suerte de que no lo tocó. Habla de la personalidad del chico. Sí, que se tira al suelo. Habla de la personalidad. Habla del timing. Habla mucho del timing. Y habla muy bien de él, que tiene una gran proyección. Exacto. Tal vez, como vos dijiste, le falta la maduración o el roce. Pero le tocó reemplazar a un jugador con mucha experiencia. Ah, como en Ea, seguro. Y no le tembló el pulso. No, seguro. Y no le tembló en las piernas. Lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo excelente. Perfecto. Excelente lo está haciendo. Y la verdad, es para tener en cuenta. También lo de Nacho Gorocito. Nacho Gorocito, sí. Nacho Gorocito jugó un gran partido. Jugó un gran partido. Y así podemos nombrar varios chicos de Esportivo Rivadavia, que la verdad, les digo, tienen un gran semillero. Y no nos olvidemos de los chicos que están a préstamo. Sí, los chicos que están en el banco. Los chicos que están en el banco. Tiene un gran semillero Rivadavia. Sí, tiene un gran semillero. Gran semillero. ¿Lo demuestra ya en la reserva? Sí, obvio. A ver, lo demuestra en la reserva, que el partido donde va siempre, por lo menos... Hace partido. Hace partido, juega dignamente, empata o gana. Yo, desde que lo vi, por lo menos... A ver, ¿ha perdido partido? Sí. Pero los partidos que a mí me tocó ver jugar en la reserva, siempre ha empatado o ha ganado. Sí. Nunca lo vi perder todavía. No, es un equipo... A ver, son chicos realmente que tienen mucha proyección. Sí, sí. Muchísima proyección. Obviamente hay que llevarlos de a poco. Y la gente de Rivadavia se puede quedar más que conforme con el semillero que tienen. Sí, con el semillero que tienen. A ver, a futuro Rivadavia tiene una cantidad de jugadores enorme. Enorme. ¿Ganó bien Peñarol? Ganó bien. ¿Ganó bien Peñarol? Ganó un partido chato igual. Sí, pero un partido con mucha historia. Ganó bien. Ganó bien Peñarol. Vamos a pasar ahora al partido del día de hoy. Sí, partido del día de hoy. Un partido muy interesante. Por varias cosas. Pero antes de ir a... Ah, Diego Sela jugó hoy también. Justo me estaba olvidando. Ah, sí, señor. Diego Sela, director técnico de Chaco Forever. Sí. Perdió 2 a 1 contra Ferro y bueno. Peligra la categoría. Falta mucho en el torneo de la primera nacional. Pero perdió Diego Sela el día de hoy. El hermano de Javier Osela. De Javier Osela. Que tiene una parada complicada la semana que viene Peñarol frente al Atlético de la Hortuna. Va a estar lindo el clásico. Va a estar lindo. Va a estar muy bueno el clásico de la localidad de... En el Complejo de la Mariana. En el Complejo de la Mariana. En el Pancho Fiori. Así que va a estar bueno. Va a estar bueno. Va a estar bueno, seguro. Pero en el día de hoy jugaba al central argentino con Jorge Ñubri de Rufino. A ver, un muy buen partido. Un Jorge Ñubri que en la previa, el año pasado, desde que volvió... Bueno, desde que descendió a la categoría B, no le había logrado ganar al central. No. Había perdido 5 a 0 muy feo como local Jorge Ñubri. Y en el estadio, en el Néstor Vidoretta, había empatado 0 a 0 su último partido. Exactamente. Pero tenemos algo para compartir y agradecerle a nuestra compañera Rocío. Sí, muy bien. Rocío, le mandamos un saludo a Rocío. Exactamente. Vamos a compartir unas imágenes muy lindas. Sí, exactamente. Así que vamos a mostrarla. No les voy a contar nada. Ah, bueno, lo mostramos. Vamos a mostrarla para que vean cómo estaba la cancha en el día de hoy, cómo estaba la gente, cómo se vivió el partido de central argentino con Jorge Ñubri de Rufino. Así que, ¿vamos a compartirlo? Dale, vamos a compartirlo. Lo compartimos, dale. Fíjense, fíjense, ahí arranca nuestro dron. A dar el paseo. A dar el paseo. Fíjense, ahí está una tarde fría, fresquita. Hay resabios de esa tarde, de esta tarde. Ahí está la gente de central argentino. La barriada, una barriada importantísima. Sí, importantísima. Histórica de la ciudad de Benadotuerto. Exactamente, los pibes del bosque. Los pibes del bosque. Allí está... A ver, que jugaron su partido, estuvieron alentando desde principio a fin. Desde principio a fin, ¿eh? Fíjense, mire lo que era. La cancha, ahí de central argentino, la imagen del dron, de Elberte B. Una cancha que tenía el pasto un poco alto. Porque no se pudo cortar, lamentablemente, por problemas técnicos. Por problemas que ha tenido central y que los contamos al principio del programa. Exactamente. Allí está, entonces, esta imagen que, la verdad... Fíjense la edificación detrás del gimnasio que contábamos hoy. Sí. Y allí está... Ahí estábamos nosotros. Ahí estaba nuestro equipo de trabajo. Los móviles de Elberte B. Los bancos de suplentes, las canchas auxiliares. Mostrándoles un poco algo distinto. Exactamente. Mostrándoles algo distinto. Cómo nosotros trabajamos. Exacto. Bueno, ahí justamente se ve que estamos hablando de algo. Estaba fresquita la tarde. Estaba fresquita la tarde, además, con campera. Estaba fresquita la tarde, ¿eh? Estábamos tomando mate, por cierto. Estábamos tomando los matecitos. La verdad, muchísima... Muchísimo... Muy rico los mates. Sí, y muy frío estaba. Sí, estaba muy frío, muy frío, ¿eh? Pero estaban buenos los mates. Estaban buenos, estaban buenos. Vio que quizá no son camperos como los de su amigo Gonzalo, pero... Pero zafan. Pero zafan, va bien. Por la tarde fría zafan. Por la tarde fría zafan. Y acá tenemos una anécdota para contar. Nuestro amigo Manu... Sí. ...les había dicho a los muchachos que... Les apostaba 500 pesos que no le pegan al travesaño. Ah, por eso era que estaban tirando al travesaño. Por eso que estaban tirando al travesaño. Y no le pegaron, así que... Zafó. Zafó, zafó. Zafó. Así que, bueno, ahí les queríamos mostrar estas hermosas imágenes del dron. Sí, hermosas imágenes. Muy lindas imágenes del dron. También, bueno, se entiende la... Están ahí, obviamente, la cal por el tema de las canchas... Porque hay u infantiles. Se jugaron infantiles. Jugaron las infantiles. Así que, allí estaban las imágenes del dron, de Elver TV y la ruta del fútbol. Gracias a nuestra compañera. Gracias a nuestra compañera, Rocío. Que las queríamos compartir con todos ustedes. Vamos con los goles. El señor Julián Bianco me acaba de escribir... Sí, ¿qué le escribió? Que el señor Nahuelo Ochoa le dijo... Tiene que decir Julián Manco en vez de Julián Bianco. No sean malos. ¿Por qué Julián Manco? No sean malos. Dice, antes de arrancar, dije que había que hacer cuatro goles para ganar. Y es cierto. En el vivo de Facebook, que hizo el señor Nahuelo Ochoa, el periodista jugador, que estuvo haciendo notas, le dijo que tenían que hacer cuatro goles. ¿Verdad? Que el partido iba a salir cuatro a tres. Bueno, salió cuatro a dos. Bueno, estuvieron cerca. Estuvo cerca, estuvo cerca. ¿Por qué cuatro goles? Porque dice que le iban a hacer tres. Entonces, bueno. Le hicieron dos. Le hicieron dos. ¿Vamos a revivir los goles? Dale, vamos a revivir. Los goles del partido de Central Argentino con Jorge Newbury de Rufino, que tiene esta presentación. Muy bien, así estaba la salida de los árbitros del partido, encabezado por el señor Collado. Sé que hubo un comentario en el vivo de Facebook donde decían que eran muy parecidas las camisetas. A mí eran unas azules y las otras negras. Sí, quizás en la cámara se puede dar la percepción viéndolo desde el celular. Ahí tenemos el primer gol, el de Medrano, que estira el centro y gana muy bien de cabeza Santiago Favoreto. Acá tenemos el segundo, centro de Baez. Gana en las alturas primero Galán, pero la pelota la deja muerta. Mario Ponce a quemarropa define, ataja Bianco y en el rebote nuevamente a Ponce mete lo que es el segundo gol. Acá tenemos el descuento de Ceballes. Terrible golazo. Terrible golazo, qué buena pelota que puso Luján. Y ahí el penal. El penal, exactamente. El penal lanzado por el número 9 de Jorge Newbury, Matías Vázquez. Y acá el segundo de Matías Vázquez en su cuenta personal. Luego de ese remate a quemarropa, donde no lo puede atajar el arquero Martirano. ¿Qué le pasa? Se le escabulla entre las manos. Y ahí teníamos el cuarto gol del partido de una excelente jugada. Que inicia de la banda con Alexis Luján. Galán buscando obviamente el medio, donde termina rematando Yamir Rojas. Ha cruzado un remate al segundo palo. Nada que hacer para Martirano y ponía el 4 a 2. Acá tenemos el segundo gol, donde Galán rechaza para arriba. Le queda a Mario Ponce. Primera la ataja Bianco. Segundo el rebote le queda nuevamente al jugador número 9 del central argentino. Mario Ponce pone el 2 a 0. Acá el 2 a 1 de Ceballés. Excelente el centro de Luján en la cabeza. Muy buen centro. El penal de Vázquez. De Chalivázquez. Ahí está, mirá. A ver, le pega tan fuerte que le pega la tierra. Y de igual manera entra la pelota. Acá muy bien por la banda Aguirre. Yo le dije, ¿de punta vale? Sí, de contra vale. Sí, re vale de punta. Sí, señor. Por cómo se daba el partido. Un recurso. Y acá tenemos este gol que la verdad es una delicadeza. El taco de Pereira para habilitarlo a Rojas que ingresó muy pero muy bien por la banda. Que siempre es un jugador complicado marcar Rojas porque corta hacia adentro o tira la diagonal muy pero muy bien y además muy rápido. Y la diagonal al revés. De afuera hacia adentro. Que son las diagonales que vos no te esperás. Y no, y más por un jugador de banda. Exacto. Pero tenemos notas. Tenemos notas, exactamente. Notas que realizaba Ana Tremos. Bueno, de última las... Las vamos a ir contando. Las vamos a ir contando. Porque la figura del partido, la figura del partido fue Pablo Nis. Fue Pablo Nis, exactamente. El jugador del partido elegido por nosotros. Pablo Nis que arrancó. Como volante. Como volante. Después... Como stopper. Después como stopper. A ver, hubo un cambio. Táctico, muy bien hecho por Eduardo Viteri. Muy bien hecho por Eduardo Viteri. Sí. Muy bien hecho. Muy arriesgado. Muy arriesgado. Muy arriesgado. Pero algo que hay que agregar que no... Estás dulce. También pasa esta cosa. Pero algo que hay que agregar que obviamente no lo dijimos... Que justo me olvidé decirlo cuando estaba Martín Rodríguez. Entonces, en esta zona, solamente por... A ver, yo creo que esto o se trabaja, que puede ser que esté bien trabajado por Eduardo Viteri, que en las prácticas se trabaje, que sea una forma de jugar, que se pongan los dos equipos y juegue uno de una manera, el otro de otra, para ver y contraponer. Pero la jerarquía que tiene el equipo de Jorge Nibiris te permite hacer esto. Yo creo que de esta zona hay pocos equipos que pueden hacer esto. Por la jerarquía individual de los jugadores. Porque no todos los equipos tienen un jugador como Alexi Luján. No todos los equipos tienen un jugador como Nis, que te puede jugar de Belante y de Stopper. No todos los equipos tienen un jugador como Galán, que te puede jugar de Líbero y hacerlo de excelente manera. No todos los equipos tienen el recambio que tiene Jorge Nibiris en el banco. Y de jugadores como Federico Pereira, que te pueden entrar por la banda. Que no está para los 90. Que no está para los 90. No está para los 90. Pero en 45 minutos te hace un desastre. Sí, y aparte de eso, los resultados acompañan. No, los resultados acompañan. Entonces cuando... Y ahí se da todo. Porque a ver, empezó cuando 4-4-2. Exacto. Cambió a 3-4-3. Sí. Y luego cuando empata el partido pone 5-4-1. Exacto. Exactamente. Entonces, a ver, cuando vos lees los partidos... Lees el partido. Ojo, que también lo leyó Maidana, ¿eh? Sí. Porque cuando entra Moris... ¿Sí? Cuando entra Moris... Es para pararlo. Es para... Exactamente. Es para pararlo a Pereira. Exactamente. Pero no se pudo dar porque no se dio. Pero también Maidana leyó bien el partido. Exacto. Y se dio cuenta que había que poner una persona más en el medio que lo acompañe a Flores. ¡Eco! Exactamente. Entonces, ¿la entrada de Miranda? Sí, también. A mí me interesó mucho. Sí, Isaías Miranda. Isaías Miranda hizo un buen partido. Me gustó mucho el chico Báez, Mauro Báez. Mauro Báez, sí, sí. Jugó muy bien, sobre todo en el primer tiempo. Sí, se lo había nombrado en la previa. En la previa. Porque Mauro Báez fue el recambio de Villarroel. A ver, en la posición es Mario Ponce, pero Maidana le buscó la manera al equipo para que Báez pueda ingresar. Correcto. Porque es un jugador interesante, es muy dinámico. Muy bien. En el segundo tiempo se pierde también porque Central empezó a jugar muy atrás. Debido a que el rival también juega, lo metió atrás y en ese meterlo atrás la pelota a Báez no le llegó. Claro, exactamente. Exactamente. Por eso, a ver, tanto Central Argentino como Jorge Añuberi brindaron un gran espectáculo. No, un gran espectáculo. Muy buen espectáculo. Muy buen espectáculo. Ese espectáculo se vio coronado, yo creo que con el aplauso final de la gente. Sí. Tanto, a ver, la gente de Central se fue masticando bronca. Ganaba 2 a 0, lo pierde 4 a 2. La gente de Jorge Añuberi y de Rufino obviamente se fue contenta. Se fue contenta y se dio cuenta que su equipo responde ante la adversidad. Claro. Porque no cualquier equipo te ha vuelto un 2 a 0. Arrancó perdiendo con Centenario. Arrancó perdiendo con Centenario. Lo termina empatando en el último minuto. Arrancó perdiendo contra Independiente Añuberi, lo dio vuelta. Lo dio vuelta. Arrancó perdiendo con Belgrano Rufino, lo dio vuelta. Eso habla de la personalidad. Sí. Habla de la personalidad. Así que, la verdad, vimos un gran partido. Un gran partido, donde Eduardo Viteri con su equipo, con su jerarquía y con su distinción logró cambiar tácticamente y de esa manera buscar el resultado que más lo favorecía. Para destacar, por el lado de Central Argentino, se jugó con... Sobre todo en el primer tiempo hubo alguna pierna fuerte. Sí, pero luego no, poco. Pero después se dedicaron a jugar al fútbol y dos equipos lo pueden hacer de la mejor manera. Exactamente. Entonces, eso también es lo que tenemos que destacar. Agradecerle a la gente de Central. Sí. Porque, la verdad, siempre nos han tratado... Nos tratan muy bien. Muy, pero muy bien. Y eso se valora. Se agradece. Se valora y se agradece mucho. De poder trabajar de la mejor manera. Cosas para mejorar en Central Argentino, tendrá que aprender a cerrar los partidos. Y a plancharlos. A planchar los partidos. Cosa para mejorar de Jorge Añuberi, tiene que entrar más concentrado. Y entrar más concentrado, sí. Tiene que entrar más concentrado. A ver, va a haber partidos... A ver, este partido de fase regular, quizás el marcador no apretaba mucho. Era un partido que se podía perder en los papeles, en una cancha complicada. Yo creo que en otro margen, donde quizás el margen de rol es más chico en una fase de campeonato, a empezar perdiendo los 3 minutos 2 a 0, de visitante. Por eso te digo. Con los nervios y donde el reloj empieza a apretar. Claro, porque jugás contra el rival y contra el tiempo. Sí. Entonces... Es totalmente... Es muy distinto. Y la cabeza funciona de otra manera en la fase de campeonato. No como ahora que... A ver, Jorge Añuberi si perdía, de igual manera conservaba la punta. Es lo que decíamos en la transmisión, no perdía la punta. No perdía la punta. Sí, a ver, perdía el invicto, pero tampoco es que... En algún momento... Lo vas a perder. Lo vas a perder porque los rivales juegan, son duros, en esta segunda vuelta ya se conocen, se saben las debilidades. Se puede levantar una tarde mal y perder, pero tampoco se peligra la clasificación porque ahora está puntero bien, le sacó ya 6 puntos. No, creo que mal, le sacó 9 al cuarto. Al cuarto. Que es Matienzo. Que es Matienzo. Así que bueno, los dos tendrán que mejorar algunas cosas. Sí, sí. Pero vimos un gran partido. Y nosotros llegamos al final. De este día domingo. Mañana a partir de la hora 18 nos vamos a encontrar nuevamente para seguir transitando la ruta del fútbol. Fede, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Luis. Nos volvemos a encontrar el día de mañana a las 6 de la tarde. Junto a Manu de Feo y Eli Prieto nos despedimos. Le decimos muchas gracias. Será hasta el día de mañana. Que tengamos un reparador descanso. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Adiós. Una producción de Multimedio GS. La nueva imagen de Venado y la región.